En el tobogán sonaba una voz de Eduardo Pazapera que decía A lo que vinimos y se presentaba un grupo que se llamaba Brillanticos y ahí estaba la voz inconfundible de nuestro homenajeado Olman Obando Olman Obando en homenaje va al restaurante La Terraza 28 de septiembre 7 de la noche el integrante de la orquesta La Solución a bailar, a disfrutar y a aplaudir a este gran homenajeado 28 de septiembre 7 de la noche